Riquero Germán Becker en 5 minutos señoras y señores se abre el marcador acá en el estadio y Deporte Temuco lo está ganando minuto 47 tiempo cumplido está en la última y termina aquí está Canío el imperialino frente a Alejandro Araque minuto 47 lo gana Temuco por 1 a 0 viene corriendo Cristian Canío gol del imperialino Cristian Canío estamos en la ronda de los 32 la sudamericana continúa con este deporte Temuco que derrota en condición de local con 11.000 espectadores al cuadro de Estudiantes de Mérida no podía ser otro un hijo nacido en esta tierra grande Canío Cristian Canío Deporte Temuco 2 el cuadro de Estudiantes de Mérida 0 lo marcó uno que lleva ya Cruz de Malta en la sangre uno que tiene sangre albiverde Canío por 2 Deporte Temuco 2 el cuadro de Estudiantes de Mérida 0 no importa que me quede sin vos acá ganamos señoras y señores estamos en la sudamericana ¿Qué es el de los Cielos? ¿Qué es el Cielo? ¿Qué es el Cielo? ¿Qué es el Cielo? Gracias por ver el video.